Para A ver y no creer. A ver y no creer. A ver. A ver y no creer. 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 Esto que estáis viendo es el Museo del Petróleo. Pero lo más alucinante es que este museo está justo al lado del único yacimiento de petróleo comercial de la península ibérica. Y el silencio es ensorde y el silencio es ensordecedor. ¡A ver y no creer. ¡A ver y no creer. ¡A ver y no creer lo que cambia el paisaje! Bueno, no solo es decir, no creer y no creer. Bueno, no creer. ¡A ver y 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 no creer.